Bueno, es muy emocionante ver que el gobierno de los Estados Unidos ha enviado un buque con mil camas. En Venezuela no hay hoy por hoy ningún hospital que tenga mil camas, que tienen quirófanos, que tienen rayos X, que tienen tomógrafos, que tienen todo el equipamiento de un hospital de última generación. Ahí son atendidos diariamente entre 800 y 1.000 personas, se les hace un chequeo previo en la ciudad, luego se les van a los que requieren intervención quirúrgica, se les llevan al barco. Mañana hay una cantidad de intervenciones quirúrgicas y lo más emocionante para nosotros fue encontrarnos ahí en el barco a un grupo importantísimo de médicos venezolanos voluntarios que vienen trabajando en distintas actividades relacionadas con la medicina y cooperando con sus paisanos venezolanos y sus paisanos también colombianos. Recuerda que el hambre, la miseria, la necesidad y sobre todo las enfermedades no tienen frontera. El bien se le hace a todo el mundo, el bien común es obligación que tenemos con todos los seres humanos y aquí pues eso lo reconforta a uno de ver que existen la voluntad de venezolanos, de médicos americanos, del gobierno de los Estados Unidos, esto también tenemos que reconocerlo, que mantiene ese barco acá al servicio de todos, de todos, de colombianos y de venezolanos que estén enfermos y que puedan acudir allí para ser tratados médicamente. Las misiones que tiene ese barco, primero de todo hay médicos venezolanos que están aquí dentro, impresionante, sí, hay médicos chilenos, argentinos, mexicanos, bueno, de muchos países colombianos. Estamos trabajando con todos los países en este momento trabajando con el Ministerio de Salud aquí, atendiendo colombianos y venezolanos aquí en la zona, porque sabemos, reconocemos, que tanto que ha hecho el gobierno de Colombia para los venezolanos, pero nosotros también tenemos un compromiso, la comunidad internacional tiene un compromiso, eso hace parte del compromiso de nosotros. Lo que hemos hecho nosotros del gobierno de los Estados Unidos es invertir 265 millones de dólares en la región, pero también estamos trabajando con el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional dentro de Venezuela, a través de ONGs, a través de otros grupos, estamos apoyando la gente de Venezuela que está haciendo las labores en el campo. ¿Sabe cuántos venezolanos han sido asistidos en Venezuela a trabajar de estas ONGs? Tienes y miles y miles y miles y miles, estamos hablando de centenas de miles de personas que realmente están recibiendo un apoyo de la comunidad internacional, eso es lo que deberíamos estar haciendo, y también deberíamos utilizar nuestras herramientas políticas, económicas, diplomáticas, las sanciones, para poner presión, para hacer un cambio que el pueblo de Venezuela lo necesita, lo quiere. Hay 55 países que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de la forma constitucional del país. No solamente este, pero todo el mundo sabía que las elecciones de mayo de 2018 fueron falsas, fraudulentas, y realmente no existían. Lo que nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta es que un proceso de salir de 20 años de dictadura no es de un día para el otro. Apoyamos al presidente interino Juan Guaidó, apoyamos la única institución legítima en el país. ¿Cuándo Guaidó va a ser presidente interino? Han pasado seis meses, viene otro periodo legislativo, se habla de elecciones adelantadas. Mira, parece todos los días que hay problemas hasta que hay soluciones, y sabemos que está ganando el presidente interino Juan Guaidó. ¿Están en la mesa de negociación? Todo bien. Apoyamos al presidente interino Juan Guaidó en la Asamblea Nacional en este proceso. Apoyamos a ellos. Y sabemos, lo que queremos un día es que Maduro se da cuenta de que para el pueblo de Venezuela, para el pueblo de Venezuela, para ellos, debería dejar hacer el cambio. Porque son ellos, que es él y ellos el régimen, que realmente son los problemas en el país. Tengo que consultarle por la opción militar. ¿Es la opción militar una opción sobre la mesa de la que tanto se habla? Mira, no quiero entrar en hipotéticas, porque todas las opciones siempre están en la mesa, la famosa frase. Lo que estamos haciendo en este momento, lo que queremos ver, es un cambio político, constitucional, democrático y pacífico. Eso es lo que queremos y lo que quiere el pueblo de Venezuela. Y vamos a apoyar, porque siempre estamos unidos con el pueblo de Venezuela en este proceso.